Saludos amigas y amigos, pónganse cómodos porque desde este momento nosotros nos encargaremos de entretenerlos junto a Carol, Alejandra, Carolina y Rosina. Les decimos que aquí comienza su Sábado Gigante. Amigas y amigos, con ustedes el Gigante Gigante 2. Aquí con Don Francisco y de las candidatas de Miss Fechonalidad nos vamos al ritmo de los que nos los traen de 16 a 20. Eso luego de la pausa y aquí me encuentro con el jurado de espetos Mariano Villarello, Michelle Estrada y Aníbal Marero. Al regresar, la competencia no se vayan, que esto se pone cada vez mejor. Sí, Vanessa, gracias. Y yo también los espero a Univisión Puerto Rico el 9 y 10 de junio. Para mayor información vaya a nuestra página univision.com. Busque Sábado Gigante o en la página oficial de Sábado Gigante en Facebook. Mi gente, los espero en Miss Lita Puerto Rico. Aplausos para la cara de Puerto Rico. Y algo importante. Decirle que a lo mejor usted echó de menos a Carol, nuestra modelo, porque nuestra modelo está con una tía de ella en Nueva York, Leida Pérez Jacome. Adelante, Carol. Buenas noches, don Francisco. Aquí me encuentro en la ciudad que nunca duerme. En Nueva York, con todo este talento. Y me gusta decir que usted imita algún artista famoso y canta con su propia voz. Aquí pueden estar en estas audiciones porque vamos a estar en Dallas, en Chicago. Y me gusta decir que usted imita el encanto Puerto Rico. Así que pendiente. Ay, ay, qué dolor. Sé que mañana marchará. Sé que tendrás que llorar. ¿Con quién me iré a desahogar? Si es que no encuentro. ¡No, no, no! 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 Gracias, gracias, Carol. Ahí están haciendo las audiciones de Ídolos de la Canción. ¿Usted imita algún... ¿Sabías de los precios garantizados de Walmart? No, ¿y qué es eso? En el programa de Walmart, donde te garantiza los mejores precios en todo. ¿Y cómo lo hacen, don Francisco? Ellos trabajan duro para bajar miles de precios cada semana. ¡Wow! Son muchísimos, ¿no? Así es. Y si llegaras a encontrar un precio más bajo, te lo igualan ahí mismo garantizado. ¡Increíble! Compruébelo usted también, Walmart. ¡Gigante! Bueno, amigos, esta noche es una noche muy especial para Carol. Porque hoy día ella cumple 10 años como modelo en Sábado Gigante. ¡Qué maravillas se acordaron! ¡Thank you, gracias! ¿Qué ha significado para ti estos 10 años aquí en el programa? O sea, estoy súper emocionada, jamás pensé. Muy gratos, mis amigos, tantos compañeros que han compartido conmigo. Que de verdad que me siento sumamente feliz de estar tanto tiempo aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad, de verdad. Un gran aplauso para Carol, 10 años en el programa. Carol, hay algo importante que debemos recordar antes de jugar por el automóvil. Que para ganar el auto, los concursantes deben estar personalmente en nuestros estudios participando en este concurso. Ni Sábado Gigante, ni Univision. Solicita dinero alguno a cambio de un premio. Y si alguien se comunica con ustedes pidiendo el envío para recibir cualquier regalo. Deben notificarlo a las autoridades correspondientes. Perfectamente. Este lunes, además... Es modelo de... ¡Ah, vamos, Gigante, don Francisco! Sí, con el tema No Me Queda Más viene Karol Rosa. ¡Oh! ¡Cuándo un día lo quiero! ¡Órale! ¡Órale! No me queda más Que perderme en un abismo De princesas, lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarle felicidad ¡Ese baile! ¡Échale! ¡Ay, no me queda más! Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y eso que no era amor Lo que llegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida ¡Ay, yo te he tenido una esperanza! ¡Ya se ligó también! Bueno, nos quedan pendientes todavía Nos quedan pendientes, ¿eh? Nos quedan dos pendientes Sí, todavía no acaba esto hasta que se... ...a bailar a Alejandra a bailar con Víctor Manuel El que nos dice ¡Ella lo que quiere es salta! ¡Y usted no se mueva! ¡Quédese ahí que regresamos con mucho, mucho más música! ¡Vamos a ver! Y aquí, don Francisco, yo le tengo una máquina eléctrica Para hacer deliciosos gelatos italianos, don Francisco Y aquí se le colocan las frutas, el azúcar, todos los ingredientes que usted quiera Lo mezcla, lo activamos y... En 20 minutos tienen gelatos italianos Juan Pablo, ¿quién mintió? Mintió, ya ¿Y Carol, qué dice Carol? Para nada, yo lo que le puedo decir, escuchen bien Que los cerdos machos, cuando se revuelcan en el lodo Lo hacen cuando están buscando a su pareja Imagínense que la mezcla del sudor con la mezcla del lodo El búho expulsa una sustancia tan fuerte Que hace que la hembra llegue a su cerdito ¿Y usted por qué se apura tanto en sacarme el cerdito? ¡No lo sabía que iba a ser tatuulla! ¿Quién cree usted el búho? Vamos a pensar otra vez por usted ¿Por qué no pensaba por el otro lado, por Carol? ¿Podemos? A ver, Carol Bueno, yo le contaré que el búho tiene los ojos tan grandes Que ellos no los pueden mover dentro de sus órbitas Por eso los búhos mantienen la cabeza recta todo el tiempo Pero cuando quieren mover hacia los lados Tienen que mover totalmente sus cabecitas Seguimos aquí con alegría y con los finalistas De la competencia de 5 a 20 Que sabremos quiénes son los ganadores luego de esta pausa Ya regresamos Si no se lo pierde, quédese ahí Seguimos aquí en Sábado Gigante con buena música Porque llegó la hora, sí, la hora de ponernos así románticos Con una agrupación que ya conocemos Pero que está en un proceso de total renovación Saludos amigos, comienza, sí comienza en este momento La fiesta gigante de los hispanos Y junto a mis compañeras Carol, Rosina, Nastasha y Alejandro Le damos la bienvenida a una nueva edición de su Sábado Gigante Preparemos entonces los aplausos Porque ya está aquí, ya llegó El animador número uno de la televisión Señoras y señores, preparen los aplausos Porque aquí está para todos ustedes Don Francisco Ha vuelto a la segunda infancia Su papá Y se cree niño Ah, y entonces tiene que cuidarlo mucho No lo deje nunca solo No, no, si no lo deje solo Lo dejé en el camarín Y me lo está cuidando Carol Uy, un error tremendo a Carol Le gustan los viejos Cuatro, cuatro Ay, Dios mío, cuatro ¿Qué pasa, Carol? ¿Sabes qué? Es que no puedo cuidar más a tu papá ¿Por qué? Porque me quería reventar los globos Pero afortunadamente no te los reventó Ni adelante ni atrás No, 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 para nada Ay, pero ¡Ay! Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Carol! No lo quiero cuidar más No, 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 no Ahí se lo dejo al gato No lo cuido más Un momento No, 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 no Un momento Señor, se va a la cuatro Don Francisco Pero nosotros a bailar Lo que se llama El merengue electrónico De la República Dominicana Mi querida Carol La verdad Si yo, si yo fuera él Si yo fuera él Viviría para Para nada A mi padre Que está en Puerto Rico Que lo quiero Que lo amo Que lo extraño Y que tengan pronta recuperación Y a todos los padres del mundo Felicidades en su día A ver, a ver ¿Quién va? Por el automóvil Carol ya rueda Y que rueda y rueda Y eso pero es El 090 El 90, Carol El número 90 Vamos a ver el número 90 Número 90 Y lo es Miriam Núñez Felicidades Miriam Miriam Núñez Aplausos para Miriam Núñez Miriam, ahí está usted Va por el automóvil Vámonos Carol Seguimos Don Francisco Y usted No se mueva mi gente Que más adelante Regresamos con la segunda eliminación De bailarines de la competencia De 15 a 20 Ya regresamos Con mis lágrimas Con mi llanto ¿Qué te parece Carol Si le ponemos un poco De buena música Ahora al programa ¿Verdad? Buenísimos amigos Porque ya están listos Amigas y amigos En una noche muy especial Feliz Nochebuena Y junto a mis compañeras A Carol A Rosina A Anastasia Y Alejandra Le damos la bienvenida A una nueva edición De su Sábado Gigante Con su carga De premios Y regalos Ya está aquí Ya llegó El Santa Claus De los hispanos Recibimos con un gran aplauso Como se merece Al mero mero Este segmento Es presentado Por las riquísimas Singles de Kraft Las Singles de Kraft Transforman un sándwich De todos los días En un sándwich Extraordinario Porque están hechas Con leche Y no con agua Y aceite Como alguna De las rebanadas De imitación Por eso saben Tan ricas Y a sus niños Les encantarán Singles de Kraft El queso De verdad Muy bien Vamos entonces De inmediato A explicarles Seguimos con buena música Vamos a darle paso A las otras modelos Del programa A Lisandra y Carol Ahí están Y buena música Llega Don Francisco De la mano De un popular Salsero Nicaragüense Así es Él en el 2009 Con su éxito Yo no sé Mañana Y sus ojos ¡Cara mi papá! Por favor ¿Dónde está mi papá? Don Francisco Don Francisco Miren, miren ¿Qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada Este hombre Es papá ¿Qué pasó? Dice Seri Que el papá De las cuatro No entiendo ¿Qué es esto? Sí ¿Sí? ¿Eso es tu papá? ¿Será? ¡Papá! Cuidado, mi hijo Papá, estoy tan feliz Que hayas aparecido Estabas perdido Claro que estaba perdido Hija mía Estaba perdido En la curva De esta diosa De la isla Del Encanto Suéltala Señorita Carol Papá Suéltala Qué lindo encuentro Reencuentro De una vieja veterana Con su papá Centenario Este segmento fue presentado Por los creadores de Centrum Sabía que a diario Centrum te ofrece Muchos beneficios Para tu salud Y es porque contiene Vitaminas Y minerales Que espera Vaya y obtenga Todos los beneficios Que ofrece Centrum Así es Y luego aquí en Sábado Dígate un nuevo y divertido Capítulo de La Cosa Está dura Carol Pero ahora Javi Hablaremos del infiel Más fiel Del infiel Más fiel Pero ese no soy yo Carol ¿Verdad? No, no, no Me imagino que Te refieres a la producción Número 14 De nuestros próximos invitados Así es Javi Con el aplauso ¿Está contento? ¿Y la esposa más? Contentísimo, contentísimo El público mía corona ¿Hay corona o no hay corona? ¡Sí, hay corona! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¿Qué le pareció a usted el concursante este? La verdad que me encantó ¿Sí? Canta súper maravilloso Dele a usted algunos parabienes porque no solamente ganó los mil dólares se ganó dos mil con la corona Exacto ¿Y qué piensa hacer con los dos mil dólares? Bueno, quiero dárselo a mi papá y a mi hermana que me ayudaron a estar en este país Así que muchas gracias Este dinero va para ellos Gracias Y la mujer suya que es la única que lloró no le va a dar un peso para que vea usted cómo son los hombres Exactamente No se vale Uno es bueno con los esposos y mira cómo le paga ¡Qué bárbaro eres! Mírala ¿Qué les pasa a los hombres? ¡Eso es lo que quiere! ¡Pasa a los hombres! Yo no sé usted a tomar lo que les pasa Yo tampoco Francisco Yo no sé Yo no sé pero aquí todo está listo porque huele a moda de la pareja que se llevó los cinco mil dólares ¡Eso es lo que les pasa a ellos! ¡Carol! ¿Y qué hacemos ahora? Y nos despedimos con el buen humor del público de aquí de Sábado Gigante y ahora nos vamos a detectar un poquito de Antídoto y Veneno con la buena música de salsa urbana de nuestro amigo Fragancia ¿No es así? Eso es así así que nadie se mueva porque vinimos sofocando por Dios Eso es regresamos Necesito que una modelo me traiga billete ¡Carol! 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 Don Francisco no puedo ayudarlo porque es que me andan siguiendo este viejito no sé quién es ¿Quién será? Bueno, que venga Alejandra entonces ¡Que me ayude alguien! Que venga Alejandra entonces con el billete ¡Cabuelo! ¡Aquí está el liderazgo Don Francisco! ¡Pero ya me voy porque mire! Este viejo está loco ¿Cómo se mete cualquier persona aquí dentro del estudio sin que nadie diga nada? ¡Que venga la modelo! ¡Aquí estoy Don Francisco! ¡Aquí estoy Don Francisco! ¡Amigas! ¡Y amigos! ¡Con ustedes! ¡El gigante de gigantes! ¡No!